Por lo tanto, nosotros hoy, el presidente, por la muerte, me voy a matar de un susto. Bueno, muchas gracias por venir a esta convocatoria con Lorenzo Reyes, que es un, en principio, una convocatoria para ver si podemos integrarnos en todos los que estamos haciendo actividades en distintos rubros, en distintos sectores de la ciudad y que realmente por ahí hacemos un trabajo silencioso, un trabajo que es efectivo, pero que se necesitaría en una sociedad como la actual, donde todo tipo de información compite, posicionarnos un poco más, darnos un poco más de visibilidad y establecer nuevos canales de comunicación que por ahí hemos perdido. Hace mucho tiempo era más fácil tener lugares, puntos de reunión donde comunicarnos y pasarnos las novedades novedades de todo lo que se hacía en el fútbol, en la actividad religiosa, en las actividades por la salud, como en los centros que trabajan para la diabetes, en la formación, en las juntas regionales, pero hoy en día el celular, las nuevas tecnologías, todo hace que en la era de las comunicaciones por ahí estamos más incomunitados que nunca, porque la avalancha informativa por ahí perjudica en lugar de ayudar. Para eso decidimos que era hora de crear un espacio propio de nuestras organizaciones, pero no solamente de nuestras organizaciones, sino también de las facultades con todos los profesionales que nos van aportando sus conocimientos en distintos talleres, en distintos fines de semana, en distintos escenarios y en distintos momentos, y que eso no se refleja en los medios tradicionales de discusión. No es noticia, pero comprendimos como emprendedores de base que somos, que cada programa de fortalecimiento al que existíamos nos agregaba un valor nuevo y que lo que veníamos evolucionando en el día a día era justamente porque habíamos encontrado esa forma de autogestionar nuestro conocimiento, que nosotros lo llamamos de esa manera, porque era ir conociendo a milagros y pedir información de lo que estaban haciendo en el programa de fortalecimiento, ir conociendo a Cristina y ver en qué nos podía ayudar en la parte de las organizaciones no gubernamentales. Y así sucesivamente nos fuimos armando, tanto en lo presencial como en lo virtual, en el internet, donde tenemos 3.800 servidores en casi 8 redes sociales 2.0, de manera tal que en un momento dado dijimos, Cristina, vamos a hacer un evento semi-presencial y semi-virtual. Es decir, les voy a explicar la mecánica. La mecánica es que nosotros vamos a tener ahora una tribuna, en estos momentos se está filmando, se está grabando y se está elevando la comunicación a un soporte en un blog que va a concentrar toda la información y es el blog que está conectado con LinkedIn, con Facebook, con Twitter, con un montón de cosas. Con 8 universidades del resto del mundo de la España, con casi 8 o 9 países, radios, comunitarias, en el premio que toman nuestros audios y nuestros podcasts, y nos retransmiten y que replican nuestra idea. Y este proceso de 8 meses que inicia hoy, que se llama Coloreando Redes y que va a culminar el 20 de mayo, con la participación de todos ustedes, está siendo objeto de estudio en un portal que algunos conocerán, que es el magister.com, donde 117 alumnos de casi 12 países están siguiendo el feedback de cómo fuimos construyendo este espacio. Entonces están conociendo quién es Cristina, quién es Milagro, quién es Yolanda, quién es Marilyn, quiénes son cada uno. Lo que nosotros nos propusimos ahora es mostrarles a ustedes también. No solamente que vean nuestra cara, que escuchen nuestro discurso, que sepan de nuestra organización, sino que también puedan hablar ustedes. Y lo que vamos a hacer es compartir esta mesa con ustedes. Vamos a iniciar un proceso de 8 meses donde todos ustedes van a tener un momento para explicar en qué organización o actividad están. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento y qué es lo que realmente desearían hacer en el futuro? ¿Para qué? Para que las empresas que convocamos nosotros, para que los funcionarios, a los que estamos invitando nosotros a esta red, puedan saber y puedan elegir un proyecto que financiar o que acompañar. Yo creo que es una cosa que nos estaba haciendo falta y no nacional. Y esto es coloreando redes. Así que yo los voy a invitar, después que escuchen a la autora, a la estudiante de este proyecto, que es María Cristina, que puso las cartas arriba de la mesa para que nos hacemos con este truco, los voy a invitar después a algunos de ustedes a que vayan dándose a conocer en este espacio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristina Marineros, soy docente de la Producción de Humanidades y le doy la bienvenida a nuestra querida sede universitaria. Nosotros en el mes de marzo nos reunimos con Raúl y queríamos hacer algo para poder convocar. Habíamos trabajado bien con el programa de fortalecimiento de organizaciones sociales y una de las cosas que uno quería ver era concretar realmente la unión. Nosotros no podemos incudar que en estos últimos años se ha redefinido el rol del Estado. Ya tenemos un Estado presente, tenemos un Estado que se ocupa, un Estado que atiende las necesidades. Y yo creo que ahora necesita el Estado un gran fortalecimiento de las bases, que somos la ciudadanía. Nosotros. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos podemos fortalecer? Estando juntos. Trabajar en red. Trabajar en red, este concepto es muy viejo. Hasta en los 90 fue una novedad trabajar en red. Fue difícil concretarlo, porque en la red, esencialmente, lo que se comparte es comunicación, lo que se comparte es información. Pero nosotros queremos sumar a eso, que es compartir el trabajo en conjunto. Es una propuesta arriesgada, la que asumimos con Raúl. Por eso hablamos de que esta es la primera etapa, esta tendría que ser como si fueran las postas, cuando uno va iniciando alguna trayectoria, alguna travesía, y tiene postas. Esta es la primera posta, en septiembre, que lo hicimos con mucho entusiasmo. Raúl, como ustedes ven, y por lo que nos hizo escucharle al inicio, es un hombre que cree en las tecnologías. Entiende que este momento es un momento de aprovechar las tecnologías para nosotros. A muchos de nosotros, gente de mi edad, de otras jóvenes como yo, que hay más conocidos, a las tecnologías, nos tuvieron que llevar a la fuerza, ¿no? Además, a lo que estamos en la docencia. Pero en realidad, es muy importante, porque la tecnología, en cierto sentido, abarata el acceso a la información. Y eso es muy importante. Porque uno de los problemas que hay para que nosotros como ciudadanos podamos ejercer plenamente nuestros derechos, es tener información y saber utilizarlo. Entonces, a veces queda en una organización que tenga dos o tres personas muy formadas y que manejen y puedan tener acceso a información. Y las tecnologías nos hacen ver de que hay una accesibilidad, es económico, y muchas veces nuestra práctica ciudadana tiene que ver con el costo que tenemos para el acceso a la información. Ahora, la universidad, fíjense, nosotros queremos que este proceso no sea una cosa de hacemos el evento, nos sacamos la foto, vemos qué institución tiene, nos llevamos las certificaciones, que a veces está esta cuestión, y no, nosotros dijimos, yo quiero que este proceso se concrete. Entonces, ¿cómo continuamos? Continuamos con que cada uno, a partir de capacitarnos y de aprender a manejar tecnología, visualizarnos, por eso hablamos de la palabra coloreal. Vieron, cuando algo no está identificado, si yo coloco un color y cada uno va teniendo un color, nos vamos dando cuenta cómo es. Y eso es lo que tiene el campo social. Cada uno de nosotros tenemos un color propio. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos sociales propios, diferentes, que cada parte de la comunidad aporta a la solución de vida cotidiana, mejoramiento, a lo mejor, a problemas que son mucho más graves, otros que son a lo mejor de poder tener un lindo equipo deportivo, pero cuánto más allá tiene cuando el chico está haciendo una tarea. O sea, no hay nada que no esté interrelacionado. Ahora, hablaba y decía, qué difícil que es cuando uno hace un evento que la gente venga. Todavía tenemos fuertes rezagos culturales de los procesos de los noventa en donde el individualismo todavía no nos permite trabajar en comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros, el primer compromiso es fortalecer los puentes entre las organizaciones. Pero además, poder usar como medio de intercambio social algo que hay que fortalecer, renovar, reconstruir, que es la confianza. Poder tener la confianza de que yo con el otro puedo tener algo en común, que yo con el otro puedo potenciar lo que yo tengo y hacer lo que quiero hacer mejor. Raúl tiene mucha experiencia. En la red Adar es una realización que tiene muchos años. Ha trabajado mucho, ha trabajado con el rendimiento, que nosotros de la universidad queremos conformar desde un equipo fuerte que hemos convocado docentes y alumnos universitarios, poder armar un proceso de acompañamiento a los microemprendedores. ¿Por qué decimos esto? Porque proyectos y planes para que el emprendedor, para que un artesano, para que alguien quiera practicar su oficio lo pueda hacer, hay muchos. El tema es que no solamente el elemento le soluciona la cosa a la gente, sino que necesita la parte humana. Y eso significa acompañamiento. Y eso es lo que nosotros proponemos de la universidad. la universidad le debe mucho a la comunidad. Nosotros con esto queremos que ese puente y ese nexo con la comunidad se fortalezca, en algún caso se construya, como en el caso de Humanidades, que Humanidades ha tenido muchos proyectos de extensión. Nosotros asumimos docentes de la carrera de Ciencia Política y de la carrera de Trabajo Social, asumimos con estudiantes también ese compromiso. Construir puentes, construir puentes reales, que realmente podamos todos trabajar en el proyecto de, doy un ejemplo, la asociación de un club deportivo barrial de Trenel. y que todos estemos súper felices de que se concretó, de buscar los canales de gestión y de que eso se sigue y de que no compitamos con los recursos, sino que todos aportemos para que todos podamos cumplir con nuestros proyectos. Así que bueno, les doy la bienvenida. La tarea es hermosa y por ser hermosa también es, digamos, con mucho esfuerzo, pero nosotros estamos acá. Raúl es un gran millonario, un idealista, cree mucho en las tecnologías, fíjense que él grabó su bienvenida, va a estar en el blog, va a estar en el blog, vamos a estar todos en el blog. Así que, a mí me vieron una foto, no soy fotogénica, así que, prefíjense que me grabe los tres minutos que me tocan, vamos a tener uno, dos, tres minutos de fama en el blog, más o menos. Vieron que está en la televisión, nosotros vamos a tener unos minutos de fama que va a estar en el blog. Y qué bueno que es porque nosotros a partir de ver quiénes estamos en la red, a veces, quienes tienen acceso a cierta información, podemos inmediatamente compartir y decir, mirá, está esta situación que a ustedes les sirve, aunque a mí no me sirva, a mí, a ustedes les va a servir. Y eso significa trabajar en él, trabajar en el beneficio del conjunto y no en competir, que la competencia sea por hacer las cosas mejor todos juntos. Así que bueno, disfrutemos este día y le doy, digamos, en este caso a María Vales, que es una gran colaboradora mía y que va a representar a Ile Paz. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá acompañando a una de las personas